El día de hoy vamos a hablar sobre las 7 claves para mejorar el análisis de causa raíz, parte número 2. Y bueno, pues vamos a estar hablando de diferentes temas. Entonces, 7 claves para mejorar el análisis causa raíz, parte 2. Algunos de los síntomas que existen cuando uno está haciendo análisis, tiene un problema o tiene una desviación, tienes un reclamo del cliente o tienes un suceso no deseado en tu organización, pues vemos que nos cuesta trabajo encontrar la causa. Se resuelve, pero reincides en el problema. Corregimos el síntoma, pero no necesariamente corregimos el origen. Es decir, somos buenos para corregir, pero no somos buenos para prevenir. Muchas organizaciones empiezan a aprender muchas herramientas. La pregunta que nos hacen es ¿cuál es la mejor herramienta para el análisis causa raíz? Y la verdad es que no es necesariamente la herramienta, sino la manera en que tú estás utilizando los datos que genera tu proceso. ¿Te has puesto a pensar que las personas que resuelven problemas o que buscan análisis de causas no necesariamente están capacitadas para eso? Entonces, todo esto y más lo vamos a platicar hoy en esta parte número dos de los tips para el análisis de causa raíz. Vamos a hablar en particular de siete. Uno, que tiene que ver con convocar a los expertos. Dos, una herramienta que se llama cadena de hechos. Tres, registro de eventos adversos. Cuatro, no estás cometiendo un error al estar tomando decisiones basado en promedios y no te explicas por qué el resultado sale como es y no has entendido que a lo mejor hay más de dos poblaciones de donde tú estás obteniendo datos y los estás promediando. Hablando también de datos, vamos a hablar del número cinco, que sería cómo poder detectar si tu problema se debe al proceso o se debe a datos atípicos o a sucesos o outliers. Seis, cómo detectar si hay ciclos o hay eventos que periódicamente suceden y que tú no has sido capaz de detectarlos. Y siete, cómo estás tú midiendo, por ejemplo, los tiempos cuando no tienes un solo proceso, sino tienes diferentes flujos. Todo esto y más vamos a hablar el día de hoy en los siete tips para el análisis causa raíz en esta parte número dos. Siempre vale la pena recordar que cuando uno habla de análisis de causa, lo primero que uno tiene que garantizar es que todos los que están en la organización entienden que es una causa. Entonces, la causa es el principio o el origen de un resultado o efecto. Es la relación que uno busca entre la causa y el impacto o el resultado que genera esa causa, es decir, la causa y el efecto. Dicho de otra manera, es decir, qué factores generan o provocan que se dé un determinado resultado. Es la relación entre las acciones y las consecuencias, ¿verdad? Todo esto es la relación causa-efecto. Es una conexión que existe entre las causas de los fenómenos y los resultados de los mismos. Y esto porque en español, como lo hemos dicho en otros webinars, muchos dicen es que esta es mi causa, pero eso es más tu misión, esa es tu encomienda, esa es la razón de un proyecto o un programa. Aunque en español se diga esa es mi causa, pero esa es la causa de tu motivación. Cuando aquí hablamos de análisis causa-raíz, estamos hablando del origen del fenómeno, el origen del problema, el origen de un determinado resultado que tú deseas mejorar. Y último tip. La verdad es que es importante, para hacer un análisis de causa-raíz efectivo, entender que los datos son el resultado de dos o más procesos diferentes. ¿Ya revisaste el origen de tus datos y de los procesos que están incluidos dentro de estos datos? Un error muy común en las organizaciones es tomar decisiones utilizando datos que provienen de dos o más procesos diferentes. Tal vez usan la misma maquinaria, pero son productos diferentes. Y la ruta de producción no siempre pasa por todas las máquinas o por las mismas máquinas. Entonces la secuencia es diferente. Entonces la causa resultante es haber estratificado los datos por orden de trabajo o proceso antes de realizar cualquier análisis de causa-raíz. O sea, ¿para qué te esperas hasta hacer el diagrama de Ishikawa para darte cuenta de algo que tú vives todos los días? Miren, y además muchas de las teorías y muchos de los cálculos, inclusive de eficiencia, asumen que tus procesos son lineales, como el que están viendo ahorita. Entonces en un proceso lineal que pasa por diferentes etapas, seguramente el tiempo del proceso pues sí se comporta de manera normal. Es decir, si yo dejara caer caniquitas en este jueguito, yo podría distribuir los tiempos del proceso de una manera ordenada, en condiciones iguales, sin mover nada, y podría encontrar entonces la tendencia central. Esto es algo que es muy común porque se comporta como una campana. ¿Está bien? Ahí pueden ver ustedes la campana. ¿Pero qué pasa en procesos como el que sigue? Yo tengo máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4, máquina 3 y 4 también, pero de color azul. Y entran los insumos y sale un producto que va al almacén. Entonces en una primera ruta pasa por la máquina 1, se va a la máquina 3, a la otra máquina 3 azul y se va al almacén. Esto tiene un tiempo, por supuesto. Pero el siguiente lote de producción se va a la máquina 2, se va a la máquina 4 y directamente se va a la máquina 4 azul y después se va al almacén. Muy similares si es que los tiempos de procesamiento son similares. ¿Pero qué pasa en esta organización si hay productos que no pasan por la máquina amarilla y se van directo a las máquinas de abajo, a la máquina 3? Y de la máquina 3 se va directo al almacén. Es decir, tampoco pasa por las máquinas azules. También se tardan un tiempo, pero no pasaron por los tres conjuntos de máquinas y sin embargo se registra como el tiempo de proceso de esa orden de trabajo. En el siguiente ejemplo tienes el que va directo del almacén de insumos, va directo a las máquinas azules, la M3, y de ahí se va al almacén. Tenemos otra que va a la máquina 2 amarillo, y luego se va directo al almacén. Es decir, cada orden de trabajo pasa o no pasa por todas las máquinas, no siempre pasa por las mismas, tiene una duración obviamente el procesamiento o manufactura de esto, y yo lo voy registrando los tiempos de proceso, aunque sean de la misma familia, dentro de una hoja de cálculo. Yo les preguntaría a ustedes, de todos, ¿esto es el tiempo del proceso o en realidad estamos hablando de diferentes tiempos? Pues son diferentes. Ustedes se van a espantar, y espero que no les esté pasando en su empresa, y que estén trabajando bajo este tipo de eventos. La verdad es que tú crees que tu proceso se comporta como el que estamos viendo, como una campana, pero en realidad no es así. Tenemos tiempos que se van más rápido porque solo pasan por una máquina, y tiempos más lentos porque pasan por las tres máquinas, y además son productos con tiempos de procesamiento distinto. Y la forma en que se ve la distribución de tus datos, yo diría que se ve así. Entonces, ¿para qué calculas el promedio? ¿Para qué calculas el promedio de todas las órdenes de trabajo para decir que en esa planta, donde hay tres grupos de máquinas, tú vas a calcular el promedio de manufactura de todas las piezas? No tiene sentido, porque esta distribución no es una campana, no es un solo proceso, son muchos o varios procesos, varios flujos. Entonces, en realidad no tienes un histograma de estos. Lo que tienes son diferentes órdenes de trabajo y diferentes flujos que corresponden a diferentes distribuciones. Entonces, ¿para qué calculas el promedio? ¿Tú estás pensando que este es el tiempo de proceso? ¿De qué tamaño es la dispersión? ¿De qué tamaño es el rango, el valor máximo y el valor mínimo de todas las órdenes de trabajo que procesaste? Si estamos hablando del paradigma o del tipo de flujo, como lo hemos mencionado. ¿Tiene sentido calcular el promedio? Yo digo que no. No tiene sentido calcular el promedio del total de los datos, porque este tipo de procesamiento, en realidad lo que tiene son diferentes campanas, como lo podemos ver en esta lámina llena de campanitas. Entonces, en este último tip, la verdad tienes tú que verificar que los datos provenientes de más o dos flujos o procesos no los puedes juntar para calcular un solo promedio. Pareciera que la mayoría de los productos pasan por las tres máquinas, pero cada máquina tiene su propio tiempo de procesamiento, aunque sea el mismo producto, sobre todo cuando el operador tiene la libertad o la flexibilidad de decidir ampliar un poco los tiempos de un proceso si el punto de control le indica eso. Entonces, igual que en otros tips, es importante conocer el origen de los datos, la 5WC1H de los datos que estás utilizando para demostrar la existencia del problema. Cada proceso debe de ser medido de acuerdo a sus propias características. Por ejemplo, cada orden de trabajo debe de ser registrada con su tiempo y solamente vas a poder calcular promedios de aquellas distribuciones que vienen del mismo producto y de condiciones similares. El uso de promedios entonces tiene su lado oscuro. Solo ves el centro y la dispersión de los datos que es el enemigo número uno a vencer. Solo ves el centro y ves el ancho de un conjunto de distribuciones y luego te preguntas, vamos a hacer un diagrama de Ishikawa para entender la causa raíz. No, el problema no está en encontrar la causa raíz de ese fenómeno, porque ese fenómeno tú lo construiste por la manera en la que tú manejas los datos. El origen principal del problema es que tú lo construiste, porque calculaste el promedio y la desviación de algo que no existe en la realidad.